Música 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 Yo aposté a esa gente porque me dijeron apuesta tu dinero ahí ellos van a ganar el escogido apuesta todo ahora a mi nadie me hace caso la gente me ignora perdí todo Arely ah porque tu estas ahí oye hasta mi novia me ignora tu debiste tomarme en cuenta como usted decidió impotequer esta casa para apuntarse el al escogido pero que a mi me dijeron ellos van a batear ellos no beben y tu te llevaste de chanel tu te llevaste que ellos van a ganar ellos no juegan gallos me dijeron a mi ni beben mira como estamos ahora, usted resuelva su lío yo no se donde usted va a conseguir para sacar la casa porque yo no me voy a quedar sin casa así que mira a ver como usted lo va a hacer y a mi no me moleste oíste a mi no me moleste que hoy no te toca cocina y no te toca a nadie déjale estarte lamentando ¡CALLATE! ¿Cuánto pasas al puente? yo te llevo ya que alguien tiene que resolver ese problema ya que alguien tiene que resolver ese problema ya que alguien tiene que resolver ese problema tibizúa, tibizúa, tibizúa es el tibizúa caballero qué fue, está malo no te vayas, no te vayas no te vayas yo estaba pasando por aquí y olí eso bueno yo me bañé olí, olí, dice esa tiene problemas si, si yo tengo problemas y tibizúa yo apostaste todas las escogidas que iba a ganar y no gané si, pero como y perdiste casa tuya que esta la aposticó ah pues brujo no, yo no soy brujo, yo lo hago por internet mira, si, yo perdí todo aposté a los escogidos yo puedo resolver ese problema tibia a ti por favor, necesito mi casa ¿tabas preñé? no, no, no todavía no, estaba preñé bueno bueno entonces, qué hacer entonces dime, tu me yo puedo resolver ese problema tibia y yo le hice un trabajo del otro mundo, y salió así de sórtana. La estrella estaba en primer lugar, y me dijiste a mí, yo trabajaba de estrella para que caiga en sórtana, y la desapareció. Ah, no, pues usted vuelve, entonces haga un despojo, no sé, haga algo, pero nosotros necesitamos recuperar la casa. ¿Cuánto usted me cobra eso? Diez mil pesos. No puede jamás barato. No, cincuenta mil. ¿Es casa tuya, cinco por ciento por venta? Cincuenta mil. No estoy preñado. ¿No? Al papá decídese. ¡Eso no es el tema! ¡Vámonos que yo a hacer como ahorita! Se te nota en los ojos de duras, ¿por qué no tomes patillas? ¿Por qué no tomes patillas? Dámese un despojo. Sí, por favor. Dámese un despojo. No hay diez mil. Cuéntalo, sí. Están ahí, por Dios. Eso no son de los de Cabrera, ¿no? No, no. No son reales. Aquí está bueno que te pase. Y ama el despojo, ¿por qué Carolina habla tanto? Nadie te mandó el proteger a la casa, porque usted podía ver su juego y no se jugó. ¡Ahhh! 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 ¡Adelante! No hay más que... No hay más chance. Ya nos enterraron allá. Mira, no nos dejaron transacar los cadáveres de ahí de Santiago. Ya es ahí mismo que nos voy a enterrar. Espérate. Yo para qué? Para que me haga un despojo para que el escogido sea campeón. Vecino, pero usted se charlatan. Y usted no... Usted se pone a trance... O sea, se habla de pelota y no se habla de pelota. ¡Ay, coño! El último trance que había en Santiago era... O la sangre ahora ha cogido. Y no bien. Entonces... Ya no hay más chance. Van ahora al campeonato aquí en Santo Domingo con el Liceo. ¡Ay! Pero donde yo estaba, Dios mío. ¡Brujo! Espérate, que estoy haciendo despojo aquí con agua Babalú. ¿Qué es Babalú? ¡El caldo! ¡Ven acá por favor! ¿Ese era que fuiste Babalú? ¡Ja, ja, ja! ¡A decirlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se siento! Espérate, no. Que el perfume es demasiado caro. Para eso. ¡Miren! Usted es un abusador. Usted es un... Usted me está engañando a mí. Porque el escogido... Ya no va para partes. O sea. Que nosotros fracasamos. Y usted hay que hacernos un despósito. ¡Un despósito! ¡Un despósito! ¡Un despósito! ¡Un despósito! Tienes razón. Yo no soy ningún brujo. Me equivoqué. No es ella que está preñapreñata. Tú, mira que pasiga. ¡Ese no es el tema! ¡Déjame a mí diez mil pesos! Yo te dije a ti. ¿Qué ha dicho a ti? Que usted me va a hacer un despojo. Que el escogido va a salir del sotón y va a ganar. ¡Perfecto! Entonces... ¿Y qué tú entendiste? Que el escogido va a ganar. ¡Claro! Pero no es el año. En el 2020. ¡Déjame a mi cuarto! ¡Déjame a mi cuarto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!